El juego del recuerdo El juego del recuerdo Una de las mejores versiones de Cavernals of Mars Que existió en ese tiempo Bueno, la historia era muy simple Tratada... Bueno, esta es la OLA ¿Cómo sería la OLA? La OLA sería la siguiente El planeta Tierra está siendo invadido en este momento Por el planeta Marte O por los invasores marcianos del planeta Marte Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los del planeta Marte tienen como una bomba gigantesca Que la quieren mandar a la Tierra y nos quieren hacer pedazos Para ello Nosotros mandamos una nave espacial Que es la que están viendo ahí Que es esa azulita Para que llegue a lo más profundo de la base Que se tiene que infiltrar Así es, los Solid Snake hoy en día Infiltrarse en la base marciana de estos compadres Evitar todos los obstáculos Llegar a lo más profundo Y destruir esta bomba Y además, escapar Porque este compadre va a colocar una bomba de tiempo En esa bomba nuclear Y tiene que salir rápidamente el fetter Para que no se muera Así es estilo halcón milenario No escapando de la estrella de la muerte Entonces, bueno ¿El juego de qué trataba más que todo? O sea, ¿cómo era el estilo de juego? Era un shooter Donde tú ibas a ir descendiendo ¿Ya? Un scrolling shooter Es como el scroll ¿Ya? Vamos a echarle un vistazo a lo que él no hizo Para que cachemos más o menos Cómo era la jugabilidad Y ahora vamos a jugar en lo más difícil Para que vean todos los niveles ¿Les parece? Miren Démosle por ejemplo un novicio Ya Vamos a apretar La tecla Star de nuestro Atari 800KL Como pueden ver Ahí tenemos nuestra nave Que va descendiendo No voy a matar nada Ahí, por ejemplo, unos fuel Hay unas estructuras marcianas Que son esas amarillas Vamos bajando claramente Por el planeta marciano De color rojo Marte Lo encontramos con esos cohetes Más fuel Más estructuras marcianas Todo este tipo de cosas Nos dan puntaje Nosotros al apretar Nuestro único botón Que estaba en el joystick Disparábamos Un disparo doble Nuestra nave tenía Como toda la apariencia De una de esos invasores De De Space Invars En este caso Nosotros somos los invasores Los terrícolas Porque estaban invadiendo Marte Para poder salvarnos Del ataque De la bomba Esto bueno Bueno Aquí en este nivel Si se pueden fijar En el HUD Que está abajo La parte blanquita Donde dice Score Abajo Está aumentando El score El score avanza A medida que nosotros ¿Cómo se llama? Vamos descendiendo más ¿Ya? Y además Que aumenta Cuando matamos Estos cohetes O estas naves Esas naves rojas No dan fuel Nos mantienen El fuel Con vida O la nave con vida Cargada con benzina Bueno Al lado de la ¿Cómo se llama? De la Del puntaje Más abajo Se encuentran las vidas Que son esas Esas cuatro Figuritas Que se parecen A nuestra nave Que estamos manejando Al lado dice Fuel Que está como Descendiendo rápidamente 47 45 Eso Y dice base ¿Ya? Aquí nosotros Estamos como llegando Estamos con el nivel 2 ¿Ya? Ya llegamos a la famosa bomba Estamos en el nivel novicio Pasan unos puntitos Enemigos destruidos ¿Ya? La bomba A una bomba de tiempo Ha sido como colocada Tenís 30 segundos Para escapar Entonces nosotros Tenemos que escapar de acá Bueno También allá abajo Se pueden fijar Que hay un 1, 2, 3, 4, 5 ¿Ya? Ese 1, 2, 3, 4, 5 Son los niveles Que Que separan El descenso Por la cadena ¿Ya? En este caso Como nosotros Estamos novicios El descenso Dura hasta El nivel 3 ¿No más? Por eso que Me fue tan fácil Llegar a la bomba ¿Ya? Y bueno Después de Que uno destruía Esa bomba O que Se colocaba Ahí con ella Y colocaba Una bomba de tiempo Tenía que escapar Como lo que yo estoy Haciendo ahora ¿Ya? Entonces ahí vamos Capando Y hay un tiempo Que está Está bajando Rápidamente Estamos 9 segundos 8 segundos Y ahí vamos Bajando Nos quedan 7 segundos Para salir de la base Marciana ¿Ya? Y ahí al parecer Nos saltamos Los 4 segundos Y aparecía Esa escena Y explotaba Felicitaciones La caverna Ha sido destruida Tú ahora Tienes que entrar A la caverna 2 Decreto De la caverna 2 La caverna 2 Era exactamente Igual a la caverna 1 La única diferencia Que ahora pueden ver Abajo En el hat Que hay una banderita ¿Ya? Y la otra diferencia Es que El como se llama El fuel Va disminuyendo Mucho más rápido Entonces Va a llegar un momento Que uno ya no puede Puta No puede llegar abajo Porque el fuel Desciende mucho O sea Desciende muy rápido Entonces cagáis Y llegáis Como prácticamente La killer screen La pantalla Donde todos mueren Porque ya es imposible Pasarlo ¿Ya? Y bueno Y eso más que todo Trata el juego En sí ¿Cachai? Ahora Yo lo voy a resetear Porque si se fijan Es como lo mismo De todo el rato ¿Cachai? Ahora estamos como En el nivel 3 Del nivel noicio Abajo está Por ejemplo Encendido el 1 y 2 Nos queda el 3, 4, 5 O sea Me mataron O sea Está encendido el 1 y 2 Nos queda el 3, 4, 5 Y estamos en nivel noicio En el nivel noicio No alcanzáis a ver Todos los niveles Entonces ¿Qué va? Lo que vamos a hacer Aquí en el jueguito del recuerdo Vamos a jugarlo En lo más brígido Y lo vamos a terminar Solamente para que ustedes Los seguidores del juego O del recuerdo Puedan ver Lo brígido Que era terminar Este Famosísimo juego De aquellos tiempos Bueno Vamos a ver Hasta donde llego acá Última vida Del nivel noicio Para que vean Lo mismo que se repite En antes Y fíjense Como desciende El combustible El combustible Desciende más rápido ¿Ven? Y él Exactamente lo mismo ¿Ven? Ahí llega la bomba Se instala encima Instala como una bomba De tiempo El enemigo Ya tiene que ser destruido La bomba de tiempo Está set O sea Está listo Y ahora tenéis que Escapar Y te dan 30 segundos Igual que con lo que Acabamos de hacer recién Y así nos va a salir Otra banderita Y otra banderita Y otra banderita Sucesivamente Ya lleguemos arriba Y lo vamos a probar En experto ¿Ya? Igual había que Ahora fíjense Que uno Uno va subiendo Más rápido ¿Cachai? O sea Cámbiala Tenéis que ser Hábil nomás En un juego de habilidad Ups Uuu ¡Brigio! Vamos Ganemos pantalla Ganemos pantalla ¿Ven? El escape es más rápido Y ahí explota Felicitaciones Y toda la cuestión Ahora pase La caberna 3 ¿Ya? No vamos a ver La caberna 3 Porque es lo mismo ¿Ya? Vamos a resetearlo Y Dentro de los 4 niveles Que son De dificultad Lo vamos a colocar Lo vamos a colocar En Commander Los contenedores De benzina Algunos coeres Estructuras marcianas Y todo ese tipo Cosas Bueno El juego Como pueden ver Es de Scrolling down Que va descendiendo La nave Y Después de este juego Hay otra versión más Que se llamó El fobos Que fue como Muy parecido A este Pero fue como Un poquito más Elabora Con lo que era El tema gráfico Y después Creo que fue En el año 81 O 85 Donde sacaron El El Camera No Formar 2 Que fue El primer juego Que yo jugué En Atari Así Original Mío O sea Había jugado Algún otro juego En Atari Pero ese fue El original Mío O sea Llegó Compadre Y me lo regaló Gran vida GameRain Estoy pirata De juegos de video Para que ya estén Bueno Como pueden ver Ahora estamos En la parte 2 Donde nos enfrentamos A las naves Y Ahora Vamos a pasar Si es que Logramos llegar Con bien más abajo A la parte 3 Ahí se prende La parte 3 Vamos a agarrar Un poco de fuel Y si Nos encontramos Con esas barreras Estas nuevas barreras Que hay que tener Mucho cuidado Y que nos vayan A matar Hay que ver Hay que ver La secuencia No más Ahí Con mucho cuidado Vamos Vamos Por el juego Del recuerdo Juego del recuerdo Esa hueá Ya vamos Seguimos descendiendo Con nuestra Nave Que nos va a salvar De la bomba nuclear De la extraterrestre Y ya llegamos A nivel 4 Al parecer Ya miren Fíjense lo que hay acá Aquí hay como Una hueá nueva Esta es como Como hueá random Que aparecen acá Hay que hacerla corta Porque si no La hueá cambian de posición Y te va a ir a la chucha Brigio igual El escabe Si que hace el cototo A ver Ya pues Cambia Vamos He tenido hueá Hasta el momento Ojalá que me siga Compeando la hueá Y la hueá se acabó No Vamos 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 Bueno Todavía seguimos con Ya vamos Y ahí cambio el escenario Ya aquí Aquí hay que apurerse un poco Matar rápido los fuel Y podemos descender Tenemos que ganar pantalla rápidamente Uh Vamos 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 Conchita madre ¿Por qué no lo mató hueón? Si apreté el botón de disparo Ah hueá hueón Vamos No Con todo el optimismo del planeta Vamos a terminar Cameras of Mars Bueno Nada Dispara porque tengo el botón de movimiento Hueón Y cuando lo presiono La hueá dispara Uh Casi cagué con la misma Vamos hueá Se puede Se puede No sé Que le ha parecido a usted el juego A mi Puta Yo lo que puedo decir Que en esas tardes de calor Hueón Cuando instalaba el Atari Hueón Era muy feliz hueón Jugando este juego Que no tenía más de 120 bloques Hueón de carga Era muy Entretenido Muerto calor ahí Jugando Cameras of Mars Ahí parece que llegamos Al centro de la De la base Bueno y ya tenemos que escapar de acá Ojalá lo logremos Ahí podemos mover la nave todavía El sonido Genial Si tú subís más O bajás Cambia el sonido Ahí le tocamos la nave Commander Nos manda el mensaje El enemigo Ya puede ser destruido La bomba de tiempo Está lista Tenía un tiempo de escapar De 98 segundos Vamos Ganemos espacios De arriba Y ahí la nave Empieza a escapar Raudamente De la base marciana Vamos hueón Vamos que se puede Chate madre Vamos que se puede Ganamos espacio Que buen juego Creo que lo voy a lograr Creo No hay que cantar victoria Vamos Vamos Bueno El joystick se ha portado bien Hasta el momento Ha logrado hacerlo Lo que yo le estoy pidiendo Salimos de aquí Las instalaciones Más profundas De los marcianos Y ya Logramos salir de acá Y ahora ya Básicamente Hay que Salir tranquilamente Tenemos un tiempo De 60 y tantos Segundos Para poder salir Nuestro puntaje Sigue aumentando A medida que vamos Bajando Y ahora vamos Descendiendo O sea O sea Vamos subiendo Bueno Otro detalle Que cuando vamos Subiendo Las balas Ya no disparan O sea Los cohetes Que teníamos Ya no disparan Entonces No Se acaba Eso Nuestras encinas Están en 50 Y estamos Con El escape Nos quedan 49 segundos 48 No sé Que les parecerá A ustedes A mi me parece Un juego espectacular Para la época Era genial La nave Totalmente El estilo Space Invaders Una nave Que se tiene Que infiltrar En la En la base Marciana Los sonidos Están súper bien Hechos Y súper bien Bueno Lo que dice De repente La historia De este compadre Que diseñó El juego Que se llamaba Greg Christensen Ese Quería hacer Un juego Muy parecido Al Scramble Que era un juego De arcade Que iba Iba atacando Horizontalmente No como este Que es como vertical Ya Entonces Puta Como el compadre Se le fue más fácil Programar este juego En ese tiempo Hizo esta cuestión Que es como Que va descendiendo Y después Saco la versión 2 Que era una nave Muy parecida O un juego Muy parecido El Scramble De arcade Donde es como La misma ola De destruir la bomba Pero En versión Horizontal Juegos parecidos Son el Scramble El Super Cobra Cosas como eso El Super Cobra Deberíamos revisarlo después Muy buen juego Jugando en helicóptero Algunos que Que lo estén escuchando Se recordarán Bueno De ahí logramos Salir de la base Marciana Destruimos la bomba Salvamos la tierra Y podemos decir Que terminamos Caverners of Mar 2 En el nivel más difícil De De lo que nos presenta Bueno Ese sería el jueguito El recuerdo De este día Espero que les haya gustado Del haber conocido Cavernas of Mar Cavernas de Marte Y Nada más que decir No sé qué más les puedo decir Un juego que a mí Me trae muy buenos recuerdos Lo pasé bien Cargado calor en esos tiempos Instalando juegos de Atari Y eso Pues estimado Bueno Yo me voy a quedar Aquí jugando Un ratito más Al ¿Cómo se llama? Al Cameras of Mar Mientras espero que Sigan viendo El juego del recuerdo Aquí en mi channel Les dejo muchos saludos a todos Y gracias por verme Bye